Sintió un temblor fuerte en Mendoza, Ale Costalzo en vivo, desde allá tiene más datos. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. La verdad que un sacudón bastante largo fue, y medio ondulante, por así decirlo, porque sentíamos que se empezaba a mover las cosas en forma de menor a mayor, hasta que logró un pico bastante interesante, y hacía bastante, que en Mendoza no se percibía un sismo notable para el ser humano y no por instrumento solamente. Así que esto ocurrió hace unos minutos nada más, y ahora estamos todos ahí buscando información para ver los registros, para ver exactamente dónde fue el epicentro. Pero sí te puedo asegurar de que aquí, en Ciudad de Mendoza, ya la mayoría de las personas han podido, por lo menos las que estaban en vivienda y no en movimiento, en las calles, han podido percibir claramente este sismo que se percibió hace instantes nada más aquí en Mendoza. Sí, bueno, ya empiezan a aparecer los reportes y estos videítos que estamos viendo también en pantalla. Ale, ¿cuánto tiempo duró aproximadamente? No tengo todavía ninguna precisión, lo único que tengo son las primeras indicaciones de DIMPRE, que es el Instituto Nacional de Información Sísmica, de que fue bastante poco profundo, solamente unos 10 kilómetros de profundidad, y ellos señalan de que tuvo una magnitud de 5,4. Vamos a ver ahora, cuando ese es un reporte que hace preliminar el DIMPRE, vamos a ver si apenas tenga la confirmación por parte de un sismólogo, entonces hay más precisión al respecto. La ubicación que da del epicentro, el DIMPRE, en este momento, es una localidad ya cercana a Tunuyán, digamos, entre Tunuyán y Tupungato, digamos, hacia el sur de la capital de Mendoza. Claro, después se seguirán ajustando allí los reportes. San Luis lo sintió también, ¿eh? También. Ale, ¿cómo te va Diego? Te saluda. Pablito Bruneto está en San Luis, con lo que va a ser esta final de campeonato, y nos acaba de decir recién, a través del chat interno del Deportivo, que me dice, se movió el piso un toque, me dice, yo sentí el sismo acá. Ale, así que esto fue bastante fuerte. Sí, efectivamente, fue claramente sentido, fue largo para lo que muchas veces uno ha podido percibir, y la verdad que, bueno, uno así, inmediatamente uno percibe y se asusta también, y de alguna forma las personas que viven en los edificios son las que más rápidamente lo perciben porque se mueven más. También acá hay un dato que es significativo, que la percepción aumenta muchísimo cuando el epicentro del sismo es de poca profundidad. Y acá, por la información, la primera información que está dando preliminarmente el INPRE, es que solamente ha habido unas 10 kilómetros de profundidad, que es prácticamente muy poco, y por eso es que se percibe más fuerte, digamos. Pero lo perciben todos, los animales, las personas, los niños, eso está claro, ¿no? Bueno, estamos atentos a la actualización. Los simólogos señalan que este tipo de profundidad los señalan como superficiales porque son de poca profundidad, ¿no? Claro, claro. 10 kilómetros es muy poco. Bueno, quedamos pendientes, sale cualquier información que vaya apareciendo en los próximos minutos. Y también ahora hay que estar atentos al reporte de los daños, si hay algún daño en alguna vivienda o en alguna medianera, paredes o cualquier estructura, ¿no? Pero bueno, la gente inmediatamente, vos sabés que con mucha calma, incluso más, vos sabés que en estos días se va a hacer un ejercicio binacional entre Argentina y Chile, porque las dos estamos afectadas por este tipo de fenómenos, y va a ser muy importante este ejercicio de cómo actuar en caso de un terremoto o un sismo donde haya mayor intensidad, de más magnitud, y donde muchas veces, como hemos visto en muchos lados del mundo, las estructuras fallan y se caen, y entonces hay que hacer evacuaciones y momentos más... tener mejor orden y enfrentar mejor esta situación. Claro. Gracias, Ale.